La bota Puma V1.11 es una de las botas más revolucionarias del mercado. Digo que es revolucionaria porque combina dos sensaciones muy distintas de conseguir una sola bota. Por un lado es una bota extremadamente ligera y por otro lado tiene un buen ajuste y un buen toque gracias a que está hecha de piel de cámbulo. ¿Cómo conseguimos unificar estas dos sensaciones? Pues haciendo una bota donde el material principal es la piel de canguro, una piel de canguro especialmente fina para permitir bajar el peso al mínimo posible y a la vez con numerosas zonas de refuerzo, estas costuras que son las que van a evitar que la bota pierda la forma o que no sea suficientemente armada. ¿Qué aporta la piel de canguro a una bota? Pues la piel de canguro como todos sabemos es el material que cuando golpeamos una pelota nos produce una sensación más natural de golpeo. No te resta apenas sensibilidad al golpear pero lo que sí que impide es que sea demasiado brusco o demasiado violento el golpeo con la pelota. Por otra parte y quizás es el principal aporte de la piel de canguro, a los dos o tres usos la bota empieza a dar de sí, empieza a dar de sí adaptándose a nuestro pie. No tenemos ni siquiera el pie derecho igual que el pie izquierdo, por lo tanto cada bota tiene que adaptarse un poquito al pie y no el pie a la bota. A los dos o tres usos esta piel ha cedido por las zonas de máxima tensión y ha conseguido que sea una bota única, personal para nosotros. Sería un peligro que la bota cediese demasiado hasta el punto de que se produjesen holguras. ¿Esto cómo lo soluciona Puma? Pues lo soluciona orientando las zonas de la bota por las que ella quiere que la bota ceda. ¿Cómo lo hace? Pues esta zona central que no lleva ninguna costura es la zona que va a dar un poquito más de sí, mientras que las zonas que llevan costuras de refuerzo son zonas que apenas van a ceder. Por lo tanto es una extensión controlada, de tal manera que simplemente la bota sacará vuestro pie pero en ningún momento se formarán holguras. Es una piel de canguro muy fina y muy suave. Sería un problema a la hora de golpear la pelota que el cordaje o la propia pelota se clavase sobre nuestro pie, no tuviésemos suficiente protección al golpearlo. Puma consigue esto, evitar esto, liberando las zonas de golpeo suave como puede ser el interior y el exterior y reforzando las zonas de golpeo violento, las zonas del empeine. Podemos observar que debajo de esta primera lengüeta está el cordaje y una segunda lengüeta. Por lo tanto son dos capas las que van a proteger nuestro pie de los golpeos más fuertes. Una fijación de velcro contribuye a fijar esta segunda lengüeta, este refuerzo, que también es la que van a encargada de proteger los cordones para que cuando golpeemos los cordones no se claven sobre nuestro empeine. Esta lengüeta tiene una tercera función todavía y es que como podemos ver sale desde aquí, se extiende por toda la zona interior y acaba fijándose en la base de la suela. Esto es un refuerzo más, es una piel de canguro muy fina y muy suave que a lo mejor no armaría suficientemente el pie. Entonces teniendo un arco de refuerzo que recorre toda esta zona, conseguimos armar bien la bota y el pie. Si nos pasamos a la zona de la suela notaremos también que tiene numerosa tecnología, o por lo menos que es una suela distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Presenta dos zonas, una zona de fibra de carbono y otra zona con dos densidades. Vemos que la punta de los tacos tiene un color distinto a la base de la suela, son las dos densidades que van a ayudar a amortiguar un poquito la bota cuando hagamos un salto, una caída o algún sprint muy fuerte. Y por otro lado la zona superior de la suela que lleva la fibra de carbono. Sabemos que es un material muy ligero, es un material muy estable y sobre todo reactivo. Es decir, cuando hacemos una flexión y dejamos de aplicar fuerza rápidamente la fibra de carbono recupera su postura. Conseguimos con esto que tras cada pisada estemos ya dispuestos a hacer el siguiente apoyo para volver a continuar. Es una bota ligera, por lo tanto está pensada para potenciar la velocidad de los jugadores. Si nos vamos a la disposición de los tacos también es una disposición bastante peculiar. La zona superior de la suela es una disposición tradicional, es decir, los tacos exteriores son tacos alargados, los exteriores nos van a permitir tener tracción en los desplazamientos laterales y los dos centrales son los que nos van a permitir tener tracción en arrancadas y en frenadas. Si nos vamos a la talonera ya encontramos con importantes novedades. Estos dos tacos son los tacos habituales, los tacos que nos van a permitir tener tracción en un giro, en un golpeo, en una batida para un salto. Y este taco externo es el que nos va a dar ese plus de tracción en los momentos o bien de frenadas o bien de sprints a máxima velocidad. Los jugadores más importantes de la marca van a llevar este modelo de Puma V1.11. Destaca sobre todo el jugador del Manchester City, el Kung Aguero. Destaca sobre todo el jugador. Gracias.